Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y darle like a este video si les gusta. En el video de hoy estaré enseñándoles como hacer un low puff, slick low puff o un puff, un moño puff bajo. Para ello, tengo el cabello ya con varios días de lavado, un viejo wash and go, tengo como 5 días desde que me lavé el cabello y así con volúmenes que lo vamos a utilizar. No hagan este peinado, si quieren que tenga mucho volumen, no lo hagan con el cabello recién lavado ya que no va a tener mucho volumen, así que háganlo al tercer, cuarto o quinto día de lavado. Para ello, voy a utilizar un atomizador con agua, algo para hidratar el cabello, en este caso es smoothie, gel, voy a utilizar esta de Erco, un poco de aceite, que es este aceite bomba que tenemos ya en el canal, eso se va a dejar por acá. Un cepillo para los baby hairs, un peine de dientes anchos, una peineta, en realidad un peine que sea de puta fina, de palito, pero como yo tengo 3, pero no encuentro ninguno de ellos, porque cuando uno busca las cosas y nunca aparecen, voy a estar utilizando este. Y también voy a utilizar esta tira que es un cintillo que rompí, miren uno normal, entonces yo lo rompí acá e hice esta tira para hacer el pop y que quede con mucho volumen. No utilizo una de estas porque va a amarrar mucho el cabello y no va a quedar con tanto volumen y volumen es lo que queremos. Lo primero que voy a hacer es sacar un poco más de volumen con la peineta del cabello. Así está bien. Y miren, el cabello está bien, todavía puedo seguir solo así, pero con este calor que hace, Dios mío. Demasiado calor que trae el cabello amarrado, no puede estar con el cabello suelto porque el calor te mata. Entonces por eso me voy a hacer este peinado, porque el cabello está hermoso. Entonces voy a tomar el peine, voy a hacer una división acá. No está perfecta, pero servirá. No me des el cabello, solamente esta parte de acá no las puntas. Siempre apliquen un living o algo para mezclar, hidratar el cabello antes de aplicar gel. Siempre. Vamos a lo que le damos forma, voy a poner esto, el normal. Un poco más de un living. Ahora tomo el cepillo. Tomo un poco del aceite. Ahora el gel. Tomo la tira. Poner el círculo. Quedan acá los dos extremos. Tengo acá, agarro la tira. Voy a ir apretando. Subo la tira y la voy a mojar aquí. Paso el cepillo. Pongo más gel. Los cepillos. Ahora con los dedos, voy sacando el cabello. Voy a tomar un poquito del living, lo aplico en las orillas. Pongo el cepillo, le pongo gel. Pongo el cepillo, le pongo gel. Pongo el cepillo. Pongo el cabello, pongo el dedo y lo paso por abajo. Pongo el cepillo, 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 pongo el cepillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.